Bienvenidos a nuestra sección de cómo crear sangrías colgantes usando Microsoft Word con las bibliotecarias de NECC. ¿Qué es una sangría colgante? Una sangría colgante, en inglés hanging indent, es cuando se hace una sangría de todas las líneas con excepción de la primera en un párrafo. Esto se hace comúnmente en bibliografías para facilitar la distinción entre las diferentes fichas. ¿Por qué necesitamos sangrías colgantes? Entonces, observemos estas dos páginas. Ambas poseen la misma información. A la izquierda no hay una sangría colgante, mientras que a la derecha sí hay una. ¿Cuál encuentras elegible? ¿Cómo creamos sangrías colgantes? Bueno, dirijámonos hacia Microsoft Word para averiguar. Una vez tengas el documento de Word abierto, selecciona el texto que deseas convertir como una sangría colgante. Una vez tengas el texto sombreado, mueve el cursor hacia el Taskbar. Y desplaza la flecha hacia la próxima palabra que lee Paragraph. Esto abrirá un recuadro de configuraciones de los párrafos. Como próximo paso, haga un clic en la selección que indica Special y selecciona Hanging Indent. Luego presione OK. Ahora debes detener la configuración con las sangrías colgantes. No obstante, si notas alguna cita se ven un poco mal, como esta de Hickey. Esto se debe a que el botón de Enter fue usado para mover el texto a una nueva línea dentro de la misma cita. Esto se soluciona fácilmente. Coloque su cursor al final de la línea. Haga un clic en el botón de Delete y añade un espacio. Y listo. Así es como haces sangrías colgantes usando Microsoft Word. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.